A ver, quiero que hagáis cada uno un poco el dinosaurio, y entonces yo os hago la foto, a ver. A ver, Claudia, Raúl, a ver, que no te veo bien. Oh, Claudia, ¿qué dinosaurio es ese? A ver, el claudiosaurio. Venga, a ver, haz el dinosaurio, que os hago la foto. Estoy haciendo lo mismo que ese, mira. Ya. A ver, está un poco mal.